Quiero tus manos entre las mías Junto lo lograremos Sonriéndole a la vida Mira mis ojos llenos de amor Junto lo lograremos Uniendo el corazón Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Huellas sin pasos dejo al andar Junto lo lograremos Permíteme soñar Como gaviota de frente al mar Junto lo lograremos Vamos a trabajar Canta, canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Quiero tus manos entre las mías Junto lo lograremos Sonriéndole a la vida Sonriéndole a la vida Miro a mis ojos Llenos de amor Junto lo lograremos Uniendo el corazón Canta, canta Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Huellas sin pasos dejo al andar Junto lo lograremos Permíteme soñar Como gaviota de frente al mar Junto lo lograremos Vamos a trabajar Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Quiero tus manos entre las mías Junto lo lograremos Sonriéndole a la vida Sonriéndole a la vida Mira a mis ojos llenos de amor Junto lo lograremos Uniendo el corazón Uniendo el corazón Canta, canta Canta, canta Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Puedo hasta volar Canta, canta Canta, canta, canta sin parar Canta, canta sin parar Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Canta, canta, canta sin parar Canta, canta sin parar Contigo a mi lado Canta, canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Puedo hasta volar, puedo hasta volar Quiero tus manos entre las mías Con todo lo lograremos Sonriéndole a la vida Mira mis ojos llenos de amor Junto lo lograremos Uniendo el corazón Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Huellas sin pasos dejo al andar Junto lo lograremos Permíteme soñar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Quiero tus manos entre las mías Junto lo lograremos Sonriéndole a la vida Mira mis ojos llenos de amor Junto lo lograremos Junto lo lograremos Junto lo lograremos Uniendo el corazón Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Huellas sin pasos dejo al andar Junto lo lograremos Permíteme soñar Como gaviota de frente al mar Junto lo lograremos Vamos a trabajar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Quiero tus manos entre las mías Junto lo lograremos Sonriéndole a la vida Mira mis ojos llenos de amor Junto lo lograremos Uniendo el corazón Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Quiero tus manos entre las mías Junto lo lograremos Sonriéndole a la vida Mira mis ojos llenos de amor Junto lo lograremos Uniendo el corazón Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Huellas sin pasos dejo al andar Junto lo lograremos Permíteme soñar Como gaviota de frente al mar Junto lo lograremos Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Canta, 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 canta sin parar Contigo a mi lado puedo hasta volar Puedo hasta volar Puedo hasta volar Música visual Gracias por ver el video.